Y Cod me lo confirmó, Rudy Rima, cara chico se nos viene hoy, Marco Antonio, espera que pongo una lavadora y bajo, Valverde ya se apuntó, olere, 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 Chosta, bueno suavizante este, y de Canarias somos tú y yo, y se formó la fogalera, a Recife ya me lo pidió, comer puchero y ropa vieja, canafía se anima hoy, y a montar la cosa buena, hoy caliente deprisa voy, con pajaraguía en la frontera, y de Canarias somos tú y yo, la gente está animada, la gente viene arriba, pero con buena vista tiras con el mihuatero, rico chorizo, harafo pa' mi vida, mogán y alajero se vienen para arriba, Winesse viene llegando, y la flor ya está en camino, el Teidemir asombrado, la fiesta de todos sus hijos, y se formó la fogalera, un tagorda me lo confirmó, rapadura y cosa buena, Antegrana me la regaló, y se formó la correrera, Arlovento y Guimaroy, con pajaraguía y la frontera, y de Canarias somos tú y yo, y se formó la fogalera, y se formó la fogalera, y se formó la fogalera, Arlovento y Guimaroy, y se formó la corredera, y la de Lobo no morido yo, con pajaraguía y la frontera, y de Canarias somos tú y yo, Rudy Rima, arriba la palma, por siempre la graciosa, Tenerife y Lanzarote, Gran Canarias nuestra tierra, también fuerte Ventura, el hierro y la gomera, somos todos isleños, que viva nuestra tierra, y se formó la fogalera, y se formó la fogalera, siete estrellas o un mismo sol, venga agita tu bandera, soy canario de corazón, y se formó la correrera, y lo gofio en un buen rescaldón, con pajaraguía y la frontera, y de Canarias somos tú y yo, y se formó la fogalera, Agaete me lo confirmó, ponle ramal, limón y robo, Agaete me lo regaló, y se formó la corredera, una bajo el mismo sol, con pajaraguía y la frontera, y las canarias te adoro yo. ¡Arriba la canaria! ¡Arriba la canaria! ¡Rudy Ruimán a reír siempre, ¡no lo olviden! ¡Nos somos hermanos! ¡Se formó la fogalera! ¡Vamos, orígenes canarios! ¡Oh! 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 CC por Antarctica Films Argentina